Gracias Paula, y así es información importante porque estamos en contacto telefónico en este preciso instante con el licenciado Jaime Persic, rector de la Universidad Nacional de Hurlingham y actual presidente del CIN, el Consejo Interuniversitario Nacional. Jaime, ¿nos estás escuchando? Sí, sí, buen día, ¿qué tal? Buen día. El tema era para abordar un poquito la última reunión que habían tenido ustedes en Chaco y en Corrientes el pasado fin de semana, en donde, bueno, entre otros temas cruciales estaba el presupuesto educativo, ¿no? Sí, se votó dos cosas importantes, una es el presupuesto universitario para el año 2020 y otra trabajamos en una solicitud, un reclamo de un refuerzo presupuestario para poder cerrar este año con todo lo que ha implicado el desastre económico del gobierno en términos de inflación, de evaluación y eso implica el necesario aumento de las becas, de la cantidad, de los montos, de los comedores, de las residencias, de los insumos, de los proyectos de investigación, el equipamiento y eso nos ha generado una situación, un cuello de botella, que estamos intentando llegar a fin de año en una condición más o menos digna, ¿no? Claro. Justamente en este marco de crisis actual que estamos atravesando, si se quiere, periodo de transición desde las pasos y el largo camino que resta de aquí hasta octubre, ¿cuál es un poquito el rol social que deben cumplir las Casas de Estudios Nacionales? Mire, a mí me parece que nosotros tenemos que dejar claro que el compromiso de la universidad es con el pueblo argentino, con su comunidad, con los jóvenes, con las chicas, con los chicos y con los trabajadores de la universidad, ¿no? A nosotros no nos da lo mismo que los estudiantes vengan o dejen de venir. No nos da lo mismo que vengan todos los días o que vengan tres veces por semana porque no tienen para el colectivo, para el transporte. Entonces queremos dejarlo claro y para eso requerimos un refuerzo para poder atender a esa necesidad. Pasamos a otro tema de las agendas que ustedes ya habían abordado. Se decidió, ¿no?, adherir las Casas de Estudios, las universidades en su conjunto a la ley Micaela, ¿no?, cuando se trata el tema de violencia de género. Sí, decidimos las universidades, adherir y trabajar con la ley Micaela. Las universidades son un ámbito privilegiado y la responsabilidad es enorme para evitar la violencia de género, la desigualdad, así que estamos muy comprometidos con eso. Creemos que la universidad tiene que ser un ejemplo para toda la sociedad de trabajo contra la violencia machista y contra la desigualdad de género. De hecho, ha cambiado, ¿no es cierto?, el protocolo formal de las reuniones del CIN, ahora abocándose a rectoras y rectores. Y claro, porque es una idea que desde el lenguaje también hay que dar la idea de que somos todos iguales, que hay rectoras y rectores, que las palabras, históricamente el castellano en el masculino englobaba los plurales. Bueno, hay que aclarar que hay rectoras, que hay rectores y que somos todos iguales también. Rector, ¿qué posicionamiento tuvieron los integrantes de las Casas de Estudios Nacionales acerca del Estado Público que tomaron los incendios de la región de Amazonas? No, bueno, eso también es un desastre ecológico que uno podría pensarlo como, bueno, se quema el bosque. Ahora, desde el laborato sí y desde los avances científicos, el famoso discurso del general Perón en Estocolmo en el año 72 plantea la idea de una ecología integral, ¿no? El desarrollo de un capitalismo financiero desenfrenado lo que genera es un desastre ecológico que no es externo al hombre, sino que es en la casa del hombre y hay que protegerlo, hay que defenderlo. Ahí hay responsabilidades políticas concretas de un gobierno que niega el calentamiento global, que niega el desastre ecológico para permitir que depredadores quemen campos, para ganar lo que ellos llaman la frontera verde, para super explotar y para la tierra y para poner a América del Sur en un lugar en la División Internacional del Trabajo que es el de proveer materia prima, ¿no? Está más que claro, Rector. Volviendo un poquito a la agenda y al estado de crisis actual que estamos viviendo, ¿cómo sigue puntualmente el tratamiento del presupuesto educativo de aquí hasta la próxima reunión que ustedes tengan? Miren, no sé lo que hará el gobierno, el gobierno tiene por fecha legal que meterlo en el Congreso el día 15 de septiembre, esperamos que lo metan en el Congreso, que lo envíen, y a partir de eso empezaremos a trabajar con los bloqueles y latidos, con el cambio de gobierno para poder tener el presupuesto que el sistema universitario mínimamente merece para poder funcionar. ¿Tienen pautada ya la próxima reunión, Rector? No, no está puesta en la agenda la próxima reunión, todavía no tiene. Perfecto. Bueno, le agradecemos el tiempo, sabemos que está con múltiples obligaciones ahí juntamente con otros rectores de las casas de estudio nacionales, y bueno, retomaremos el contacto en una próxima instancia, Rector. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias por llamar y ocuparse. Hasta luego. Por favor, gracias a usted. Paula, seguimos ahora entonces con más Mañana de Unirío TV.